¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video y una nueva serie, que nadie pidió, nadie la esperaba, pero aquí está, el primer video sobre los mejores juegos para la Nintendo DS. Otra genial consola, llena pero llena de grandes títulos, donde vamos a encontrarnos con una enorme cantidad de juegos para jugar, tanto en nuestra consola como en emuladores. Sin duda, este es otro de los sistemas favoritos a la hora de emular en Android y PC, y la verdad es que hay títulos tan pero tan buenos que es un placer jugarlos en una pantalla completa. Así que, sin más que decirles, ¡Bienvenidos a los verdaderos mejores juegos de la Nintendo DS parte 1! Los metrajes que verás a continuación son un top puesto número 64. Alien Infestation. Uno de los mejores juegos basados en la franquicia Alien, o Alien. Y aunque es un juego no muy valorado, es el título que por fin unifica lo que todos siempre flasheamos al jugar Metroid. Y es un juego en dos dimensiones con mecánicas y desarrollo al estilo Metroid pero sobre los aliens. A diferencia de los juegos tradicionales, donde perderemos vidas al morir, acá se usa un sistema de muerte permanente, tal cual el visto en el clásico de Sega Genesis o Mega Drive, Zero Tolerance. Es decir, cada vez que se muere un miembro del equipo, lo perderemos para siempre. Cada integrante tiene una especialidad, pero en definitiva son todos iguales. Podemos ir mejorando nuestro armamento y contamos con varias habilidades para enfrentarnos tanto a los aliens como a los sintéticos. Unos robots locos que andan por ahí, algunos con forma de persona, a otros que no. Y populan la estación espacial Zulaco. Gráficamente el juego es una maravilla, nada que envidiarle a los grandes exponentes del género. Animaciones fluidas, sprites detalladísimos, la música también está bárbara y mantendrá la atención clásica de la franquicia durante todo el juego. El mapeado es enorme, lo que hace que sea fácil perdernos, así que vamos a tener que estar atentos al mapa y recordando siempre nuestra ubicación. La trama está situada luego de lo sucedido en Alien 3 y realmente está a la altura de las expectativas. De tener que recalcar algún punto flojo, puede que se te haga un poco repetitivo, pero la verdad es que no llega a cansar. Y tampoco es algo que le reste puntos. Puede que sea más que no una observación personal mía. Si les gusta la franquicia de Alien y los juegos estilo Metroid, Metroid por favor no digan más Metroibania porque no tiene nada de Castlevania, no tiene nada. ¿Dónde están los vampiros, el hacha, el látigo? ¿Dónde es mierda? ¡Hay un hombre lobo en este juego! ¡La puta que lo parió! ¡Es un juego estilo Metroid! ¡Me doy! ¡Este Alien y Festation es lo que estabas buscando! Contra 4 Para celebrar los 20 años de la serie Contra, Konami lanzó este increíble juego para la Nintendo DS. Una continuación directa y digna de los juegos originales, la acción transcurre unos años después de los eventos de Contra 3 para el Super Nintendo. Todo el título es un claro homenaje a la franquicia en general, con la jugabilidad clásica, a la cual los jugadores veteranos están acostumbrados. Y no solo eso, sino que también su dificultad es la clásica. Una vez perdamos todas nuestras vidas, listo, no hay nada más que hacerles, se vuelve desde el principio. Así que esto es buenísimo, porque para ese entonces ya se venía ablandando la dificultad en los videojuegos, para toda esta nueva generación de manquitos que estaban probando el mundo de los videojuegos, y que hoy en día abarcan la gran mayoría de los usuarios. Gráficamente es precioso, con sprites detallados y bien animados, escenarios que nos recordarán a las entregas anteriores, y el arsenal clásico tiene algunas incorporaciones nuevas como ser un gancho. Realmente, si son de la nueva oleada de jugadores monotemáticos, que se autoproclaman gamers y solo juegan a 1 o 2 títulos free to play, esos con colorcitos y bailecitos simpáticos, les aconsejo mantenerse alejado de este contra, porque seguramente en la dificultad más baja, corran riesgo de sufrir un ataque de ansiedad. Reading Tengoku Gold o Reading Heaven Es la continuación del juego con el mismo nombre que salió para la Game Boy Advance, y al igual que en su juego anterior, este es uno de los más divertidos e innovadores que vamos a encontrar en la consola. Consta de 50 minijuegos en la línea WarioWare, pero donde la tónica del título es el ritmo. Todos los juegos por hilarantes que se vean, como por ejemplo poner un tornillo o perno en una tuerca, tiene que ser al ritmo de la música, y esto es muy divertido al punto de que se vuelva un desafío personal. Todos los minijuegos se controlan con la pantalla táctil haciendo uso del stylus con diferentes gestos, así que si son los poseedores de una Nintendo 10 o 3DS, este juego es un must have, ya que no vas a encontrar nada más divertido. Si lo que buscas es una actividad casual, pero tan entretenida como desafiante, este es tu videojuego. Y algo que no es casualidad, es que todos estos minijuegos son tan geniales porque los desarrolladores son los mismos del genial WarioWare, así que hoy en día no tienen excusa para no jugarlo. Viejas, si llegaste hasta acá, suscribite al canal, no seas malo, que te cuesta, haces un segundito y no te sale nada, es un cachito nomás. Un poquitito, va, tocas ahí pim pam pum la campanita y te suscribís, no cuesta nada, y a mi me ayuda muchísimo a que el día de mañana pueda vivir sin laburar. Así que bueno, una vez que ya están suscriptos, continuemos con el video. Blood of Bahamut Este gran título, tuve la desgracia de jugarlo en japonés, con una guía, en inglés, sacada de Gamefuck. Para los que no saben lo que es un Gamefuck, es un tekis tek, incluye una traducción de las opciones, comandos, ítems y hasta algunos diálogos del juego. Antes no había YouTube y este juego nunca salió de Japón. Por suerte actualmente está parchado el inglés, así que podemos disfrutarlo al 100%, como Dios manda. Blood of Bahamut es como una mezcla entre Zelda y Shadow of the Colossus, pero pequeñito. Un Action RPG donde la tónica en sí es derrotar a estas colosales criaturas con la ayuda de otros personajes, e incluso muchas veces solos. El objetivo principal es destruir la coraza para así poder atacar sus núcleos. Vamos a tener varias oportunidades de enfrentarnos a estos colosos, y entre medio hay pequeños stages donde iremos recorriendo un pequeño mapa, a modo de laberinto, donde nos enfrentaremos a los minions de estos gigantes, hasta volver a enfrentarnos de manera definitiva con el coloso. Vamos a ir recolectando materiales para mejorar nuestro armamento, etc, etc. La historia en sí va de que la humanidad vive sobre estos gigantes durmientes, que un día despiertan mamadísimos y atacan a los seres humanos. Es ahí donde nuestro héroe decide enfrentarlos. Los gigantes están basados en las invocaciones de Final Fantasy, como Sergiba, Fenrir, Ifrit, y por supuesto, el increíble Bahamut. Gráficamente es un juego impecable. Nunca vi modelos 3D tan complejos y con tantas texturas en un juego de Game Boy Advance. Si bien nuestros personajes son sprite en 2D, están muy bien animados y llenos de detalles. Realmente es un juego muy divertido que nadie debería dejar pasar. Además les cuento que el director es el mismo del impresionante juego para la Super Famicom, Bahamut Lagoon. Meteos Es un puzzle game de los mismos desarrolladores del Lumines para PCP y PS4, el cual es terriblemente adictivo y donde además de utilizar la inteligencia vamos a tener que ser veloces y contar con muchos reflejos. La mecánica del juego es simple, van a ir cayendo a piezas como si fueran meteoritos, y nosotros tenemos que ir deslizando las Tylus para dispararlas hacia arriba o acomodarlas de manera que al juntar varias de un mismo color, estas hacen ignición y despegan como si de un cohete se tratase. Ahí es donde deberíamos ir haciendo igniciones más rápido para que ayuden a la que está subiendo a salir de la atmósfera del planeta, porque de acuerdo a la gravedad del planeta, o la cantidad de piezas que intentemos empujar, el ascenso puede hacerse más o menos lento o incluso fallar. El modo historia del juego es una especie de simulador de conquista interestelar, donde tras elegir una especie de marcianitos que pueden ser humitas, pleyadianos o reptiloides, vamos a ir invadiendo otros planetas, mientras hacen bailecitos bien chingones. Cada uno de estos con sus propios habitantes y reglas. Por ejemplo, un planeta con la gravedad muy pesada no alcanza con una sola ignición para deshacernos de las piezas, vamos a tener que generar una segunda ignición de apoyo. Este juego es realmente muy divertido y tremendamente adictivo, es genial jugarlo solo con amigos, se vuelve muy competitivo. Y si no les gusta todo este rollo de la conquista espacial, existe una versión con personajes de Disney. Y como ya estamos llegando al último juego de esta lista, es el momento de pasar la gorra, así que les recuerdo que pueden dejar un pequeño aporte, tanto por Mercado Pago como por Paypal, el cual ayudará muchísimo a poder comprar la comidita del niño Mateo, quien es el encargado de escribir todos estos informes y tops que estamos haciendo acá en el canal. Bueno, una vez hecho el mangazo, continuemos con el video. Valkyria Profile Covenant of the Plume Estamos ante un excelente juego de estrategia de tablero por turnos. Si son fan de la serie Final Fantasy Tactics y te gustan los JRPG de la serie Valkyria Profile, entonces este Covenant of the Plume te va a encantar. 3Ace reunió al equipo original, incluido al compositor, para lograr un producto de calidad insuperable, que exprimiese el límite de las capacidades de la Nintendo 10, haciendo gala de unos gráficos y efectos, e incluso animaciones rara vez vistos en la consola. ¿De qué va la historia? Bueno, esta es una precuela al primer título, y donde nos enteraremos por qué los Aesir deciden borrar la memoria de Lenneth, nuestra Valkyria favorita. Tendremos como personaje principal a Wilfred, quien busca vengarse de Lenneth por llevarse el alma de su padre, convirtiéndolo en un Eienhanger, dejando atrás solamente una pluma. La familia de Wilfred al perder a su padre se sumerge en una pobreza extrema, con su madre volviéndose completamente loca y su hermana pequeña muriendo de hambre. Wilfred no puede más que culpar a la fucking Valkyria por toda la desgracia que asoló a su familia, y luego tras morir en una misión como mercenario, es salvado por la diosa Hel de Niflheim, que muchos la conocerán por ser la hermanita de Thor en las películas de Disney, quien lo manipula y le otorga un enorme poder oscuro a la pluma de Lenneth, que guardaba nuestro personaje. El poder de esta pluma puede matar de manera permanente a cualquier personaje y de acuerdo a cuántas veces la utilicemos en el desarrollo del juego, los acontecimientos irán cambiando hasta derivar en múltiples endings, todos diferentes. Si aún no lo jugaron, no sé qué están esperando. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, y en el próximo voy a agregar uno de los 3 Castlevania, se los prometo, y vamos a desglosarlo a full. No olviden suscribirse al canal para así estar al tanto cada vez que suba un nuevo video, y como ya saben, no voy a ir poniendo todos los juegos clásicos, ¿no? De una, como ser un Metroid, los Zelda o los Mario de esta consola. Esos juegos van ir apareciendo de a poco, porque no vamos a quemar todos los cartuchos de una. También veamos que otras cosas podríamos jugar en esta consola, porque siempre es lindo jugar algo diferente. Lo que me recuerda, que debo mandarle un saludo y un abrazo muy muy grande a mi amigo personal JL, y decirle que el poder secreto está en buenas manos. Nos vemos amiguitos, hasta la próxima. Les habla Dosaga, y les deseo buenas noches. Pero a Serguei, Sogo, las revistas y las páginas le dicen Metroibania, Sogo, el juego es Metroibania, porque tiene el mapa del Metroid, la progresión del Metroid, y todas las cosas del Metroid, y nada de Castlevania, es un Metroibania, Sogo. ¡Gracias!